Pues comenta este masacre que hicieron niños, que no se sabe bien si fue crimen organizado o que otro grupo pudo haber matado a una familia completa y que los niños y que no tuvieron piedad para ellos. Bueno, yo creo que es crimen organizado, son una bola de desalmados que de forma, que diría yo, que es un comportamiento absolutamente antisocial y de forma desgarradora asesinan a nueve personas, seis niños, que te diría yo que es todavía lo que más duele, duele todo, sean hombres, mujeres o niños, pero lo que más duele son estos seis niños, tres mujeres, que realmente pierden la vida. En una zona que históricamente el Estado mexicano no ha podido ocupar, donde quien manda es el crimen organizado y a partir de ahí creo que por fin, ojalá podamos llegar por fin a un espacio de tranquilidad, a un espacio de paz en una zona del país que, te repito, históricamente lleva años sin tener autoridad. Diputado, entonces la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, ¿para qué sirve entonces tanto que se opan a López Obrador y sobre todo Durazo, de que están combatiendo al crimen muy fuerte? Pero estamos viendo que cuando menos esperan, pues ahí están, el crimen organizado, vimos Culiacán, vimos en Michoacán, en Guerrero. Pues nadie, creo yo, en sus cinco sentidos pudiera pensar que da para raja política esto que sucedió. Esto es una noticia tristísima, desgarradora, que duele hasta el alma. Y a partir de ahí, el gobierno federal junto con el gobierno estatal de Chihuahua estarán obligados a asumir el compromiso inmediato de darle tranquilidad a esta familia López Obrador, que la enteran más de 5.000 personas, y poder llegar a una conclusión muy rápida de lo que pasó, poder aprender a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y que se mueran en la cárcel. Y por morir en la cárcel, darlo que se les condene de por vida a morir en la cárcel, porque es lo que merecen. Dado que lo que hicieron es absolutamente inconmensurable, no hay palabras por decirlo. Con todo respeto, creo que es un asunto que rebasa cualquier tipo de emoción en cuanto a descripción. Pero tampoco es válido que ahorita el presidente, en vez de asumir la responsabilidad, le esté echando culpa a 36 años de gobiernos que no son morenistas, y dice que ese es el resultado, y ahora quieren que en 11 meses él componga todo. Más que una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del Estado mexicano. Esta es una zona, por supuesto que es del gobierno, pero es de todos. Es decir, la sociedad mexicana, el Estado mexicano, hemos sido incapaces en los últimos 20 años de darle a esta familia, que ocupa un espacio territorial en Chihuahua, paz, libertad y tranquilidad. Esta es una familia trabajadora, una familia emprendedora, una familia muy solidaria entre ellos, que no le hacen daño a nadie. Y lamentablemente hoy son víctimas de un atroz crimen, que te repito, lo único que nos queda es rogar que puedan descansar en paz estos seis niños y tres mujeres, y a partir de ahí que el gobierno mexicano federal y el gobierno estatal puedan lo antes posible, sin excusa alguna, llegar a las últimas consecuencias y mandar a estos animales a la cárcel. Debito, también un poco del tema, ¿ustedes están de acuerdo con esta reducción del 50% que se le quiere hacer a los partidos? ¿A partir del próximo presupuesto? No, bueno, pues no. Yo te diría que si lo que se busca es ahorrar recursos económicos, si lo que se busca es hacer buena democracia, nosotros tenemos una propuesta que estaremos presentando en las próximas horas, donde tomamos al partido político con registro que menos recurso recibe, que es el PT, y vamos a proponer que todos los partidos recibamos lo mismo. Es decir, que todos recibamos lo que recibe el PT, de forma igualitaria, que no haya una disparidad entre quien le fue mejor y quien le fue peor, quien ganó en las elecciones del 18 ya cobró, ya cobró con su mayoría en la Cámara, con su mayoría en el Senado, con la presidencia en la República, y así en los estados. Es decir, si lo que buscamos es ser buena democracia, competir en igualdad y circunstancias, creo que este disfraz de equidad que lamentablemente tenemos históricamente en México, donde el que gana, gana todo, creo que hay que buscar radicarlo ya desde la Constitución para que también aplique a los estados. Es decir, que todos compitamos con el mismo recurso, que todos compitamos con el mismo acceso a medios digitales, radio y televisión, y el ahorro de recursos económicos sería de los niveles de más de 2.500 millones de pesos. Dice Mario que se quedaron cortos, porque se hubieran podido recortar más, porque ellos los 200 millones ganaron la presidencia. Coincido con, ojalá y nos pueda acompañar, no nomás Morenas y los demás grupos, en reducir a lo que trae el PT. El PT recibe más o menos 150 millones al año, que todos los partidos recibamos ese monto, y que todos compitamos bajo las mismas circunstancias, con el mismo recurso económico, y con los mismos spots de radio y televisión. Eso sería democracia, porque en qué país del mundo hablamos de equidad cuando los partidos que les fue bien en la última elección tienen cuatro o cinco veces el monto que tienen otros partidos políticos. Gracias.